Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Huesca, en el circuito de Ciclothross. Este año otra vez lo han vuelto a cambiar. Lo han hecho duro que te cagas. Dos zonas. La zona está del bosque, de los pinos. Hay una subida y unas escaleras súper largas que hay que bajarse sigo, sigo, sigo. Y luego la zona es allá del descampado. Como vuelta, 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 vuelta. Ya viene la lluvia a por nosotros. Esta noche hay lluvia. Y mañana es la carrera del Ciclothross. Y eso, pues está bajado. Madre, vea dónde estamos. ¿Te ha gustado el circuito? La primera, la última parte no, porque fue un tatarra en el culo. ¿Se ha grabado el culo en el manillar? Sí. Adiós, María Ré. Papi, 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 papi. Mira, la bici al hombro y lo mejor. Mañana a tope, a triunfar, a partir de la noche ganá agua, así que despelabarro, son unos bárbaros. Buenas tardes, pues buenas. Graba este que sí que va a ganar. Pues como todos, vaya día, toda la noche dormiendo, se ha puesto el circuito bueno, ya verás que es barrada, vas a terminar de mierda hasta aquí. Me voy a dar una vuelta a calentar a ver cómo ha cambiado con respecto a ayer. ¡Vamos! 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 ¡Tacos! 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 ¡Vamos! 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 Y ahí están los dos primeros de la categoría master 50, pegaditos de ruedas. No le voy a llover, la tercera ponte. ¡Ya viene! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué día más fantástico! ¡Mira, qué nieve va! ¡Bien, nieve! Volvemos a recorrer la escuelas. Queda suspendida... Te lo guardo. Te lo guarda el papel. ¿Qué pasa? Que lo está pasando muy mal. Está muy pequeño, eh. Para días de lluvia. Para días de todo, eh. Es pequeño para días de todo. Bueno. Eh. Un día fantástico. Eh. Un regalo de cumpleaños estupendo que le he hecho yo a mi mujer. ¡Ayuda! ¿Te ha gustado mi regalo de cumpleaños? ¡Ayuda! ¡Ayuda! También hay que querer mucho, mucho, mucho para aguantar esto. Estaba hinchándolo a Globo del 41 años en la última vuelta, mientras nevaba. ¡Navid! ¡Venga para afuera! ¡Vaya hueco, papá! ¡Vaya hueco, papá!